Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. El sismo del 19 de septiembre dejó, por supuesto, una larga estela de desolación en todo el estado de Morelos. Pero también deja una oportunidad y esta es la oportunidad de repensar cómo queremos reconstruir, cómo queremos que sean nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestros municipios. Me da mucho gusto presentar a nuestros invitados, el doctor Luis Tamayo, rector del Colegio de Morelos. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Gina. El arquitecto Manuel Valente V, él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Internacional. Arquitecto, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Nos acompaña también el arquitecto Joaquín Robledo López. Él es profesor por asignatura e investigador también de la Universidad Internacional. Buenas tardes. Bienvenido, arquitecto. Gracias. Bueno, pueblos y ciudades normalmente suelen crecer sin mayor orden, sobre todo en México, en nuestro país, y qué decir, de Morelos. Yo quisiera preguntarles si esto se hizo más evidente después de este temblor que tuvimos el 19 de septiembre. Bueno, pues creo que es más que evidente. En el foro precisamente que realizamos el miércoles pasado, el doctor Oscar Polle, que es un geólogo que se encuentra en nuestro estado, nos hablaba precisamente de cómo había algunos lugares donde nunca tenía que haberse construido. Bueno, es muy feo decir, te lo dije. Claro. Pero se los dijeron. Y se lo siguen diciendo en muchas partes del país. Así es. Cuando el crecimiento es caótico, cuando la corrupción permite que haya permisos donde no deberían hacerse, cuando no se escucha a veces a los científicos, y hablo de geólogos, hablo de conocedores de la dinámica de los suelos, etc., pues lo que ocurre es como lo que está pasando en este momento, el sufrimiento de muchas personas, cuando no se construye tomando en cuenta la naturaleza del espacio, porque, digamos, se puede construir hasta sobre agua. Si uno ve lo que hacen en Holanda, en Bélgica, hasta sobre agua se pueden construir. Pero hay que saber hacerlo. Exactamente. Tiene una tecnología, ¿no? Exacto. Arquitecto, ¿sí se evidenció esto que hemos construido donde no debemos de construir? Pues mire, mi experiencia es la siguiente. Tenemos dos tendencias para, pues yo creo que, clasificar este proceso. Una es el establecimiento sistemático de los asentamientos humanos, y otro que es lo que nosotros vivimos y que es una herencia también que tenemos fundamental y biológica, que es ocupar el terreno de manera orgánica, donde se puede y donde se acomoda uno. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo en la mayoría del país? A ver, arquitecto, cuéntenos. Efectivamente, las casas que se cayeron, particularmente en Cojutla, estaban construidas, a pesar de que estaban construidas con castillos, cadenas y losas, con concreto armado, estaban sobre terreno arcilloso, que antiguamente eran tierras de cultivo de arroz. Entonces, esto fue lo que provocó que se cayeron las casas. Las casas no se cayeron solamente las de adobe, se construyeron las que estaban bien construidas, pero que estaban mal ubicadas. Entonces, en la universidad, nuestro ámbito de competencia es reflexionar en torno a esto. Entonces, se requiere de la participación de otras disciplinas, pero también de todos los sectores. Nosotros, lo que hemos hecho, estimulados además por la participación inmediata que tuvieron los estudiantes, los estudiantes al otro día ya estaban en los lugares, ¿verdad? Yo todavía no me caí el 20 y fue hasta el lunes que regresé, perdón, no hasta el lunes, sino cuando me percaté del tamaño del problema, pues comencé a pensar de qué manera pudiéramos participar. Y esa es una de las cosas precisamente por lo cual se realizó el foro del Colegio de Morelos, doctor Tamayo. Sí, el foro, primero obviamente pedimos la presencia de las autoridades estatales. Vino Sergio Beltrán Toto, vino Guadalupe Ruiz del Río para hablar de cómo se puede acceder a los fondos. Pero hubo una intervención muy interesante que fue la de la experiencia. Tuvimos al arquitecto Jesús Andrés Isunza y también al arquitecto Alejandro Muñoz, que fueron los que se encargaron de construir la Ciudad de México después del sismo de 1985. Eso fue realmente muy valioso. Como decía hace un momento Manuel, ellos tuvieron que pensar cómo restaurar el suelo mismo para poder construir las casitas donde la gente las quería. ¿De qué manera se va a reconstruir Morelos? ¿Se va a realizar un proyecto de acuerdo a las características de cada pueblo y de cada municipio? ¿O cómo se plantea que pudiera ser? Manuel. Bueno, tenemos que tener desde luego una visión de toda la región afectada, aunque son diferentes problemáticas. En los saltos de Morelos, la tradición, la costumbre es la construcción con adobe, que me parece muy pertinente porque el adobe es acústico, térmico y además tienen el material en la mano. Claro. Y además cuando se cae se puede reciclar. Gran ventaja. Gran ventaja. Sin embargo, sabíamos que vivimos en un área telúrica, pero nunca habíamos tenido una experiencia de esta magnitud. Entonces, se tendrá que revisar esa tradición de construcción con adobe para hacerlo mejor. Sí se puede volver a construir con adobe, pero me imagino que tendrán que tener algunas otras características. Así es. Otra geometría. O sea, sentarse de otra manera. Modificar algunas cosas, perdón. Sí. A ver, arquitecto. Pues, precisamente, uno de los fundamentos de este planteamiento es precisamente replantear el sistema estructural para que esto que sucedió con las casas de adobe y con los probables sistemas constructivos que podamos utilizar o que se tengan a la mano, faciliten la construcción evitando el demolimiento, la demolición de esas construcciones oponiéndose a los movimientos telúricos. Es decir, así como en México hicieron una reglamentación a partir del 85 para construir, ¿la tendremos también aquí en Morelos? Hay una particularidad que necesitamos estudiar todavía y a la que se tiene que llegar a un acuerdo. El replanteamiento de los espacios mínimos en el reglamento de construcción del Distrito Federal llevó a la densificación del uso del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Hay un intenso uso del suelo habitacional y no se consideró el redimensionamiento y el mantenimiento de la infraestructura. Lo que quiero decir es que siguen teniendo el mismo drenaje donde había una casa y ahora hay un edificio con 100 personas. Claro. Las redes eléctricas no se les ha dado mantenimiento. El pavimento, el suministro de agua potable sigue siendo el mismo diámetro. ¿Qué tenemos ahí? Un problema de densidad de población. Por lo tanto, hay que pensar en una reactivación de la economía y por lo mismo una reconsideración del uso del territorio. Eso yo les quiero preguntar. Vamos a hacer una pausa que es muy breve. Ahora que vamos a reconstruir Morelos, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con esta arquitectura típica que teníamos? ¿Qué va a pasar con el adobe? ¿Qué va a pasar con las tejas? ¿Qué va a pasar con la madera? De alguna manera, si construimos de una manera antisísmica, ¿se va a perder eso? ¿Se va a diseñar una nueva fisonomía para estos pueblos? Si me permiten, hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Bueno, y la pregunta es, ¿cómo se va a reconstruir Morelos? ¿Qué va a pasar con esta fisonomía que tenían los pueblos antes? ¿Qué va a pasar con el adobe, con la teja, con la madera? ¿De alguna manera se va a construir con materiales que sean antisísmicos? ¿Existe? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, yo le decía que no hay materiales antisísmicos. Lo que sí existen son sistemas que tienen resistencia o que pueden convivir con los fenómenos sísmicos. Le decía que desde el tiempo prehispánico, si uno va a Mitla, y si uno baja a la pirámide, uno se encuentra que en el piso subterráneo los muros no pegan con el techo. Están aislados por un rodillo. Ese rodillo de piedra permite que el techo se deslice. Entonces, en el sismo no le pasa nada. Igual que la torre latinoamericana en México. O sea, ahí está. No se cayó. ¿Por qué? Porque está usada con inteligencia el sistema que permite resistir el sismo. Lo que ahora aquí en nuestras condiciones lo que tenemos que atender es a saber construir en lugares que si se quiere reconstruir en los mismos lugares lo podemos hacer. Pero lo que tenemos que atender es los planes de uso de suelo, perdón, los planos de uso de suelo en donde claramente se tiene identificado en donde no se puede construir. El caso de Jojutla es que, si uno ve el plano, el 90% del territorio de Jojutla no es urbanizable. Y el problema aquí es que la gente está esperando volver a sus terrenos, a sus casas, a sus propiedades. ¿Qué se hace en una situación así? ¿Por seguridad de la propia gente? Le digo... ¿Jundar otra ciudad? No, no, no. Sí podemos construir sobre la arcilla, pero tiene que ver una cimentación adecuada para ello. Y no podemos pretender tampoco una densificación de más de dos o tres pisos, ¿verdad? Aunque técnicamente sí se pueda, ¿verdad? Lo recomendable, ¿verdad? Es no solamente la intensidad de uso del suelo, sino el manejo del territorio. El manejo del territorio va más allá que el diseño arquitectónico y el diseño urbano. Incluye el manejo del paisaje, incluye el manejo del medio ambiente, incluye también la planta productiva, pero también incluye que hay que modificar las formas de coexistencia, de convivencia, ¿verdad? O sea, finalmente lo que hay que fortalecer es el sentido de comunidad y de pertenencia, ¿verdad? Y tendremos que pensar en una nueva manera de convivir, ¿verdad? En donde se respete, en donde hay un equilibrio entre la privacidad y la vida en comunidad. Y es que en efecto hay que repensarlo y hay que rediseñarlo. Luis, es una de las cosas que está buscando el Colegio de Morelos al haber hecho este foro. Sí, mira, Gina, hubo una intervención que dio al final el doctor Antonio Sarmiento, fue para mí muy importante. Él nos decía que si avanzamos en la dirección de la máxima autonomía, es decir, si nuestras casas apuntan a la máxima autonomía en agua, en energía, en generación de alimentos, podemos avanzar en la construcción de otro tipo de ciudades. Es decir, en vez de pensar que la energía va a venir a partir de una red que viene desde quién sabe dónde, y yo soy capaz de generar mi propia energía con paneles fotovoltaicos. Reciclar mi agua. Puedo tener mi propia cisterna para guardar el agua de lluvia. Puedo, en vez de utilizar gas en casa, tener una estufa de inducción magnética o un horno solar, etc. Si yo genero incluso, tengo un pequeño patio, un jardín, un pequeño vivero, y genero alimentos ahí, tengo una posibilidad de autonomía que si yo hago una construcción como la que dice Manuel o Joaquín, que permitan cierta resistencia a los movimientos telúricos, pues voy a reírme de los sismos. Pero eso es rediseñar todo, esto es hacer las cosas de nuevo, Joaquín. Así es. En ese aspecto hay una cosa que es muy importante. Preguntaba, usted inició la pregunta, si tenemos que abandonar el carácter, la apariencia, de estas construcciones que están hechas con materiales tradicionales según los usos y costumbres de esos lugares. Entonces, no es necesario. Una de las cosas que da arraigo y que le permite al ser humano ubicarse dentro del sitio es precisamente eso. Su fundamento cultural, sus usos y costumbres son los que le permiten arraigarse ahí. Entonces, no es necesario. Cambiarán los criterios con los que se usen esos materiales, pero la apariencia puede ser la misma. Utilizar adobe, utilizar teja, utilizar madera, combinarlo con los nuevos sistemas constructivos. Eso nos va a permitir una mayor plasticidad en la adaptación del ser humano a su medio y en el respeto de ese medio precisamente para lograr esta autonomía. Ahora, por ejemplo, no sé si se le pueda pedir, ¿qué haríamos con la CFE? Esa CFE que pone cables aéreos por todos lados, ¿no? Todos esos sistemas que de repente nos entran por cable por todos lados y que también se cayeron, por supuesto. ¿Se puede hacer algo con eso? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Repensar las ciudades, repensar los pueblos, yo diría que podríamos englobarlo en esta idea. Lo que tenemos que hacer con las ciudades es ruralizar las ciudades y ecourbanizar las comunidades rurales. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que como arquitectos, como urbanistas, como grupos interdisciplinarios, tenemos que ofrecer calidad arquitectónica, calidad urbana y calidad ambiental, en donde salgamos ganando todos. El usuario. Que bueno, si se suma calidad de vida. Y rumbo, hacia dónde vamos, ¿sí? Y hacia dónde, redirigir hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque el esquema anterior no lo podemos repetir. Vamos, tenemos la oportunidad de no repetirlo, tenemos la oportunidad de rediseñarlo, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de, entre otras cosas, darnos la oportunidad en donde salgamos ganando, yo decía, el usuario, la ciudad y el medio ambiente. Ese es el reto del diseño. El reto del diseño actual no es volver a hacer las casas igualitas, el mismo diseño, repetirlo mil veces. No. Tenemos que personalizar la vivienda también, ¿verdad? Con un patrón que nos permita ello, ¿verdad? Para afirmar la identidad de cada colonia, pero también en donde la ciudad mejore. Pero yo diría que estamos viéndolo únicamente en cuestión de la vivienda. Pero lo que tenemos que ver simultáneamente es que la gente no solamente perdió la vivienda, perdió sus negocios o su empleo. Y ahorita, más importante inclusive que la vivienda, ¿verdad? Es la recuperación de la planta productiva, ¿sí? Y eso es en donde tenemos que, yo diría, que enfocar de forma paralela o prioritariamente recuperar el empleo. Ahora, una de las preguntas que yo les tengo también es que muchos geólogos han dicho que se construyó en sitios donde verdaderamente no se debió haber construido. Esto va a ser un problema que van a seguir enfrentando los pueblos. Pero si me permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos con ello. ¡Gracias! Bueno, muchos geólogos han recomendado que en ciertas zonas de plano no se construya. ¿Lo tomaron ustedes en cuenta en este foro? ¿Se tocó el tema? Se tocó el tema, pero no es que no se construya, sino de cómo se debe construir. Ciertamente hay algunos lugares donde es muy peligroso. Hay algunas barrancas que tienen formación cuernavaca, es una tierra arenisca, que es muy fácil que se pierda. Incluso los árboles se caen en la formación cuernavaca cuando hay un movimiento telúrico. Es decir, hay algunos lugares que no, pero en algunos otros, estoy hablando de Jojutla, por ejemplo, que ciertamente es un terreno que se mueve mucho, pero si se construye correctamente con los cimientos adecuados para ese tipo de suelo, realmente puede estar bien, no pasa nada, pero hay que saber hacerlo, hay que adecuarlo al lugar. Arquitecto. De hecho, esto que está señalando el doctor Tamayo es la perspectiva correcta que se debe de tener en relación a la construcción de cualquier tipo de edificación, hay criterios, vamos a decir, domésticos para determinar la resistencia del terreno. Lo recomendable es que se hagan estudios a nivel laboratorio y a partir de ahí, entonces, se pueda plantear la construcción de un edificio. Ahora bien, dependiendo del territorio, dependiendo de los recursos, se puede llegar a utilizar estos criterios que leo que son de tipo doméstico para la construcción de casas habitación o de edificios que no vayan más allá de los tres niveles de altura. ¿Arquitecto? Creo que la estrategia que tenemos que visualizar es una estrategia de la región ambiental y urbana, pero sobre todo poner al servicio de la restauración económica y de vivienda, una visión nueva de urbanismo y una visión integrada con el paisaje. Y para eso quiero decir, por ejemplo, hemos pospuesto y pospuesto el saneamiento de nuestras cuencas hidrográficas, que afectan ahorita a Jojuta, por ejemplo, lo que es el río Patlaco y el río Utepec, que están contaminados. Si recuperamos la calidad del agua, estamos recuperando también un recurso, un recurso que actualmente no solamente no se aprovecha, sino que al contaminar los mantos freáticos, estamos acabando con un enorme recurso que es el agua que sí tenemos, pero que está contaminada, por un lado. Por otro lado, tenemos que crecer con una visión de en dónde sí se puede y en dónde no se puede hacer qué, y con qué tecnología. Y también tenemos que tener una visión integrada de desarrollo económico, ambiental y social. Yo entiendo que lo de ustedes es diseñar, que lo de ustedes es pensar, es reflexionar, pero pues tenemos a la gente viviendo en tiendas de campaña, los que tienen más suerte, de 4x4, los que tienen mucha suerte, ya sea las del Grupo Cadena o del gobierno chino, y están ahí esperando, muchos de ellos, usted me lo decía hace unos minutos, ni siquiera eran los dueños de la vivienda, rentaban. Tenemos el problema encima. Eso nos lo contaba muy bien cómo pasó en el sismo del 85, el arquitecto Isunza. Nos decía, primero hay que mover a la gente a este tipo de viviendas temporales. Y que tengan algo por mientras, ¿no? Exacto, que estén cómodos, que puedan trabajar, que puedan... Pero la idea es que poco a poco se vayan construyendo otro tipo de viviendas. En primer lugar, no solamente bellas, sino como decía muy bien Manuel, sustentables. Con otra nueva manera. No se trata nada más de poner que los drenajes vayan a dar al río. Y es que vamos a tener que rehacer todo, ¿no? Hay que rehacer todo, por supuesto. Hay que tomarlo en cuenta, todo, por arriba y por abajo. Y hacerlo bien, hacerlo sustentable, con panes fotovoltaicos, con calentamiento solar de agua, con buen manejo de aguas residuales, con captación de agua de lluvia. Todo eso, en este momento, tenemos la oportunidad de hacerlo bien, de hacer ciudades bellas, sustentables. Eso tenemos que hacer. Efectivamente, yo lo único que puedo agregar es que lo que necesitamos es paciencia, cautela y mucho tino. La interacción entre los diferentes sistemas que constituyen nuestras sociedades va a ser fundamental. La sociedad, la institucionalidad y la academia. Si tenemos la posibilidad de concertar esas tres perspectivas, esos tres puntos de vista, tenemos más del 50% de la solución avanzada. Y una buena solución. Gracias. Hoy en la mañana me hablaba Juan Carlos de Jojutla. Él es uno de los líderes para la reconstrucción de su colonia. Y me hablaba justamente de lo que usted me decía. Esta gente ahorita ya no tiene víveres, no tiene empleo. Están emergiendo pequeñas empresas, pero empresas para hacer alimentos. Y nos están diciendo por dónde. Nos están diciendo que lo inmediato es abrir oportunidades de plazas comerciales, en donde ellos recuperen su empleo, su posibilidad de hacerse de recursos y de no mantenerlos y tener una relación con ellos de dependencia. Lo que hay que reconstruir es la planta productiva simultáneamente a la vivienda. A la par. Y yo creo que eso requiere de la integración de las políticas públicas, por un lado, pero también de una matriz de corresponsabilidad sectorial, en donde todos los sectores le entremos. Ahora, si alguien quiere contactarse con ustedes, un presidente municipal, una persona que perdió su casa, ya sea de Azochea, Pandilla, Utepec, de Tepoztlán, de Jojutla, ¿cómo los pueden ubicar? Si los pueden ubicar, ¿ustedes pueden de alguna manera atenderlos, asesorarlos? En la página del Colegio de Morelos estamos reuniendo todas las iniciativas y todos los documentos que nos llegaron. Vamos a tener en nuestro portal un pequeño ícono que va a decir Repensar la restauración de Morelos, que era el nombre del foro, Y ahí van a venir no solamente todo lo referente a los fondos estatales y federales, sino también algunas propuestas de arquitectos, etcétera, de tecnologías, de construcción, va a estar muy claramente planteado ahí. Es decir, si en efecto hay que repensar cómo es que vamos a reconstruir Morelos, y yo creo que hay que hacerlo de la manera adecuada, desde el inicio, como bien lo decía ese arquitecto Robledo, pensar desde abajo hasta arriba. Pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en Reporte en Punto. Y sobre todo le agradezco a usted que haya estado con nosotros. Recuerde, súmese a esta iniciativa, que es Repensar cómo vamos a reconstruir nuestro Estado. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.